priorizarlos a nivel municipal para así poderlos elevar a nivel departamental. También nosotros con el grupo pensamos en la planificación de una auditoría social tanto como para sus goles como también para las municipalidades o entidades que manejan fondos estatales. Eso es lo que nosotros pensamos con el grupo número 13. Gracias. Gracias. Grupo 4. Grupo 4. Muy bien, escuchamos al grupo 4. El número 4 llegó a la siguiente conclusión, funciones del Comune. En primer lugar tenemos seleccionar y priorizar los proyectos. Dos, aprobar los proyectos que salen seleccionados. Tres, coordinar con las comunidades la información del Comune, que se revista en el Comune. Y cuánto practicar la auditoría social, que realmente es lo que no se ha hecho. Y creo que entre todos tenemos que ver, pues, decir, bueno, ya no que no salga directamente de un grupo, sino compañeros, ahora hagamos la auditoría social, donde vamos a participar todos. Creo que una vez lo hicieron el año pasado, creo que es la mejor forma de ver, pues, que los proyectos se realicen en cabalidad. Creo que es lo que muchas veces dicen, no lo hemos hecho. Que eso es más importante ver los proyectos, que es el CUT. Muy bien. Interesante. El grupo número 5. Muy bien. Bueno, yo creo que a nosotros no vamos a referir mucho de cómo nos está presentando. Entonces, donde seguimos extendiendo mucho tampoco, algunas de las cuestiones del Comune a las que se llevó en el Bukin, pues, dicen que debería de ser una auditoría social, ¿verdad? Creo que, como Joaquín ya lo mencionó, cosas que se deberían de hacer. Y bien, es como una de las cosas que no hemos hecho. Yo creo que, como por el principio, yo creo que estuvo bien y se debería de ir realizando constantemente, ¿verdad? Y luego, pues, la palabra de la decisión es la más ofensa de los colegios. Yo creo que eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Y no hemos priorizado la prueba de las necesidades de cada comunidad. Así es como se envía el Estado al poder, ¿verdad? Que ya, allá ya se va el alcalde municipal, que se tenga que poner pilas para que apoyen los colegios. Y luego, pues, es la participación ciudadana.